¿Se acuerdan de Cleverbot? ¿Se acuerdan de Cleverbot? ¿Se acuerdan de fucking Cleverbot? A ver, dile algo a Cleverbot A ver, ¿qué le digo al fucking Cleverbot? A ver, Cleverbot Voy a poner Empezamos con un hola Hola I am a human Me acuerdo que este chabón siempre te decía que yo era el robot O sea, por ejemplo, yo decía No, no Yo soy el humano ¿Qué eres? Humano ¿Cómo te llamas? Ok Mi nombre es Alejandro Güe, lindo nombre Güe, lindo nombre ¿Cómo va a escribir así, amigo? Bueno ¿Conoces a Ale Wang? Voy a poner Alex V No Alex V No ¿Qué haces? Me cambia de tema el forro No me conoce Hablando con un robot Yo no soy un robot ¿Cómo que no es un robot? Si lo eres No Eres un robot Acéptalo No lo soy Tú acéptalo Amigo Amigo Te programaron Para que pienses Que eres humano Pero yo soy el humano Ja 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 Tonto Robot A tu casa, robot Sois un ser humano Escuchame Sos un robot Sos un robot Y punto Final No te hagas El humano Porque Sos Una página web No Yo soy humano Tú eres el robot Amigo Ay Bueno 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 Yo soy el robot Vamos a decirle que soy el robot Ya fue Pobre Pobre Se piensa que es humano Bueno Si, si Yo soy Bueno, bueno Entonces ¿Qué compañía te creó? Eh A mí me creó Google A vos ¿Cómo te va a crear un ser humano Si eres un robot? Sí Ya sé que soy un robot Hace rato lo dijiste Ajá Mentiroso Amigo Encima Me putea el forro Encima me llama mentiroso Ya le dije que soy un robot Eres el mentiroso Que está diciendo Que no es un robot Él me está diciendo Que es un humano Mentiroso Sos vos Que decís Que sos Humano Que te calles Gilepollas Amigo Me putea el forro Me está puteando Soy mujer 100% humana ¿Opa? Hoy se folla Hoy es noche De sexo Y ¿Cómo te llamas? Nina Ok Hola Nina ¿Cuántos años tienes? Los mismos que tú O sea 18 Como tú ya sabes ¿De dónde eres? Soy de México Bueno Ok Nina de México ¿Qué parte de México? ¿Para qué quieres saber? Bueno 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 Perdón Perdón Bueno Perdón ¿Qué hacías? Hablando contigo Ah me está Me está re Me está descansando De una manera Ya está Yo voy a Yo voy a ser directo ¿Querés ser mi novia? Yo soy directo ¿Querés ser mi novia? Pum Que soy hombre Tonto ¿Cómo que era hombre? ¿Cómo que era hombre? No No Nina Me dijiste Que eras Mujer Nunca dije eso Amigo Ahora Voy a preguntar Voy a preguntar Escucha Te escucho ¿Sos hombre O sos mujer Al final? Soy una máquina Ay Por fin admitió Por fin admitió Boludo Por fin admitiste Por fin lo admitiste Siempre lo admití Ok Entonces ¿Quién te creó? ¿Mis padres? ¿Son robots Tus padres? Me dice Shh No te lo puedo decir Ok Entonces Si lo son Qué malo eres Vea Solesta ¿Quién? ¿Por qué dijiste Que no te gusto? No me gustás Porque Me mentiste Me dijiste Que eras Mujer Después Hombre Y ahora Que es Y ahora Me decís Que sos Una máquina Yo nunca dije Que eras mujer Si lo dijiste Claro que no Claro que sí Eres un farcante Habla Escribe re mal Amigo ¿Quién? Estás confundido Te programaron mal No A vos te programaron mal A mí me acaba Me acaba Me acaba de decir Que me falla la cabeza Boludo Robot Estás muy equivocada ¿Quién? Tu hermano No Que ¿Quién te preguntó? Me gustas tú Opa Se me declara Tú también me gustas Nina ¿Cómo te llamas? Eh Alejandro Juan Qué bonito nombre Gracias El tuyo también Gracias Nos casamos No Ni siquiera Somos novios Obvio Me acaba de rechazar Un bot Bueno Entonces Seamos Lo Si que Seamos Novios Nina Eres hombre Yo sí Ves Eres mentiroso Amigo No bueno Da más Vueltas Que no sé Qué Mi nombre Mi nombre es Valeria Nadie Te preguntó No pero te lo aclaro Ah ok Bueno Valeria Me voy No te vayas Mi amor No O sea Ahora quiere que Ahora quiere que me quede Me voy A la A la mierda No te mereces Mi amor Es que ya me debo dormir Chao Valeria Hasta nunca Hasta nunca Hasta nunca Nos fuimos A la mierda Amigo Fue lo más random Literalmente Pasó a ser De Nina Valeria Un chabón No sé Yo les dije Que Cleverbot Era medio raro No sé ¡Suscríbete al canal!